Ya, estoy grabando. Hola, Lucia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estás? Muy bien. Queríamos saber qué tal han ido hoy los ensayos, si estás contenta. Queremos saber si estás contenta con los regalos. ¿Cómo fue todo? Pues la verdad es que han sido muy bien y tenemos cosas que hay que mejorar y demás, pero la verdad es que me he sentido muy a gusto y yo creo que a medida que pase el tiempo vamos a estar perfectos para el 14 de mayo. Ella dijo que todo estaba bien, todavía hay algunas cosas para mejorar, pero todo estará listo para la final. Bueno, pues quería saber también qué tal tu tiempo aquí en Dulcerdorf, porque te vimos ayer en el Euroclub que animaste absolutamente el lugar con un montón de españoles. Creo que estarás notando el apoyo. Queremos saber también cómo es tu tiempo en Dulcerdorf. Si estás teniendo tiempo. Vimos a ella ayer cantando en el Euroclub con muchos de los españoles Eurofans. Y teniendo un gran tiempo. El ambiente es inmejorable. Yo creo que lo mejor de todo del festival es la esencia de los seguidores, de los Eurofans. Y la verdad es que ayer anoche me lo pasé en grande porque tampoco me imaginaba que había una cosa así. Así que me alegro de estar esa primera noche con toda la gente que me está apoyando. Ella dijo que tenía una gran noche. Ella no podía imaginar que iba a estar aquí. Y estar con todas las personas es lo mejor que puedes esperar. Te tengo que preguntar forzosamente por Galicia. Porque sabemos que tú estás muy orgullosa de ser de allí. Vas a ir vestida de Galicia. Y bueno, que eso en España todos lo sabemos. Pero quizás nuestros lectores de toda Europa no... Pues que el cuento es un poco sobre tu vestuario y tal. Tenemos que preguntarle sobre Galicia. Porque esa es la región española donde ella es de allí. Ella es muy orgullosa de venir de allí. Y bueno, queremos saber un poco sobre el vestuario. Porque va a ser una fiesta de Galicia. En Galicia es un referente de moda. Hay muy buenos diseñadores. Y yo opté por llevar algo de mi tierra. Además de unas chicas jóvenes que también están empezando a visitar el camino. Se llaman Sara Laje y Maru Calderón. Y ellas pues viendo la canción, viendo mi personalidad. Pues me ofrecieron un vestido en el que estoy muy a gusto. Este color fucsia. Un color que a mí yo creo que me favorece bastante. Y con mucho movimiento. Y que bueno, que le va muy bien a la canción. Fantástico. Ella dice que... Bueno, el vestuario es de unos jóvenes diseñadores. Hay muy buenos diseñadores en Galicia. Y se llaman Sara Laje y Maru Calderón. Sí. Y ella también está tratando de ayudarles con su promoción. Y el vestuario es muy hermoso. Porque es muy bueno cuando se mueve. Se ve muy bien en ella. Bueno, pues quería... Hemos estado aquí en tu rueda de prensa. A estas alturas ya estarán subidas la rueda de prensa y tus canciones. Querías que si nos puedas cantar un poquito... Como todo el mundo te pedirá que me quiten lo bailado. Pues de cualquier porque tienes ya un largo repertorio. Alguna cosita diferente para nuestros lectores. Sí. 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 es tuyo, di que lo buscabas. Dime, por favor, di que tú, mi amor, tú también me amas. Estupendo. Pues solamente desearte muchísima suerte. Te veremos el sábado y si tienes algún mensaje para nuestros lectores de EasyDaily.com. Just want to wish her a good luck. We'll see her on Saturday. I'm just asking her for any message for the readers for EasyDaily.com. Bueno, la verdad es que mandaros un beso muy grande para todos los que me estáis viendo, para todos y que, bueno, pues que espero seguir en contacto con vosotros y de compartir las buenas experiencias que estoy viendo también con vosotros. She's sending a big kiss to all of them. She hopes to be in contact with all of them and to share all the good experiences she's having now. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. 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 Gracias.